Ya vine ahí. Manita, mira, tú no te imaginas, acabé de estar ahora mismo con la amante mía y esa mujer se mueve así, ay Dios mío, esa mujer se mueve, se me duele arriba. Ay Dios mío, esa mujer me encanta, me vuelve loco. Esa mujer me hizo la rococada, la bola mágica, la abanico de techo, de todo, no coma la mamá, la mujer mía que ni se mueve. Esa mujer, yo estoy con ella por lo que ella me da, por lo que me compra, no por, 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 porque siento nada con ella. A esa mujer yo la tiré para arriba y cuando cayó, fue un solo remedión que me dio. Ay Dios mío, qué mujer que me gusta, está idioco. Yo quisiera volver a repetirlo o congelarme en ese tiempo. Ya, cállate, cállate. Esa mujer me gusta pila, esa mujer mía no se mueve, no sabe cómo, cómo la vaina, no sabe. ¿Me entiendes? Esa mujer se me subió arriba y me dijo que lo que tú quieres que yo te haga, papi, y me galleteo así, ay Dios mío, qué rico, padre amado. Tú te imaginas, amor. Emile, ya, Emile, Emile. Tú no te pones como yo, porque tú no eres hombre, pero esa mujer así que me den y que me galleteen, ay Dios mío, eso es algo rico. Ay Dios mío, ya, ya. Manita, mira, es de verdad, ay Dios mío, mira, esa mujer, mira, es porque ella vive para allá afuera y me manda cuartos, y ropa, y cadena, mamá. ¿Me entiendes? Cuando me la ve, ella me va a mandar cuartos y le voy a comprar cadena a la amante mía. Ay, ay, ay. Y mira, me voy a bañar porque tengo que quitarme, tú sabes, como el gustico. Vengo a bañarte. Ay, ay cuñada, perdóname, de verdad, yo no sabía nada de eso. Ay, ay. ¿Eh, cuñada? ¡Cuñada! Dios mío, este huevero de hermano mío siempre la hace, siempre. Amiga, pero qué bueno que estás aquí. ¿Cuándo llegaste? Qué linda estás. Pero, ¿qué te pasa? Te veo como triste. Yo llegué, yo me quiero ir de aquí, yo no quiero estar aquí. Pero, ¿por qué, amiga? Si a ti te gusta estar aquí, aquí este es tu lugar feliz. Espera, mi lugar feliz. Cuando yo sabía, estaba consciente, que Emil solo estaba conmigo. Ahí era mi lugar feliz. Pero, ¿qué pasó, amiga? Pero yo, yo todavía, yo estoy en shock, yo no asimilo que eso pasó, de verdad. Yo creo que es falso. Pero, amiga, explícame, ¿qué pasó? Yo hice, yo hice un plan con la hermana de Emil para darle una bonita sorpresa. ¿Y qué pasó? ¿No te recibió de la mejor manera, como lo querías? Sorprendida fui yo, amiga, de verdad. Él confesó, delante de mí y de su hermana, que él me está haciendo infiel, que él tiene un amante. Lo que él no sabe es que yo estaba detrás de él, escuchando todo, todo. Ay, amiga, pero, qué descarado, de verdad. Pero también eso te pasa a ti por tonta. Porque yo te he dicho a ti que tú deberías de pegarle su cuernito también a él. ¿Cómo? Si yo lo amo. Yo soy del tipo de persona que si estoy con alguien lo entrego todo. Le doy todo de mí, mi amor, mi compasión, todo lo que yo puedo. Pero de nada te sirvió. Mira cómo él te pagó a ti. Eso te pasa por eso, por no llevarte de mí. Que él me cogía dinero a mí para darle a ella. A ella cuando yo soy la que hago todo el esfuerzo. Emil, me rompió el corazón. De verdad, y si tú escuchabas con la gravidad que él hablaba, como que nada le importaba, como que él me utiliza. Yo no valgo nada para él. Pero no te confesó quién era esa persona o no te dijo la razón por qué él lo hizo. Yo no escuché ningún tipo de nombre. Inmediatamente yo escucho que él dice que tiene una amante. Yo me volví loca. Me volví loca, más que él entiende. Yo amo a Emil y justo ahora pasa esto. Por favor. Además, mire el dinero que yo tenía para dárselo, para entregárselo, para ayudarle con su problema. Sí, eso yo lo sé, amiga, pero ¿y qué piensas hacer? Suelta a ese hombre en banda. Que él no te merece. Mira lo buena que tú estás. Tú puedes conseguirte el hombre que tú quieras. Yo necesito... Y no estar perdiendo el tiempo con un hombre como ese que ni siquiera vale la pena. Yo necesito ir a mi casa a pensar. Pensar ¿Cómo yo hago las cosas? No sé. Yo ahora mismo no sé ni dónde estoy parada. Amiga, yo la verdad es que ni siquiera ya sé qué decirte porque en verdad, como tú lo amas tanto, no sé si te atreverías hasta a perdonarlo. Y esto que te estoy diciendo no te sirve de nada. Gracias, nos hablemos luego. Pero estaré aquí cualquier cosa. Dios mío. Oye, mi amor, oye, tengo un pique, mira, yo te he revelado para decirte. Oye, tú no sabes que tú estás el maldito loco de mí. Puso un huevo ahí, ya, lo descubrió más tarde. Mira. Ya lo descubrió porque no se puede estar callado. Yo lo único que no quiero problema. ¿Qué problema? ¿Qué problema? ¿Tú te damos un consejito a mí como hermano mío que eres lo que está en contra de mí? Tú pareces enemigo mío. ¿Qué consejo te hago? Que te siga cogiendo a todos los tigres, casado. El consejo es que te doy es que no hagas eso porque tú lo hagas igual. Es el único macho es el único macho que me mata. pues si hay asfixiado para que te asfixie la mujer ahorita también. Tú no ves que llegó Magalia ahí y que hacerle una sorpresa y él llegó con la boquita esa. Yo no sé. No se puede estar callado diciéndole a la hermana muchísimas cosas. Yo no entendí bien lo que ella me dijo tampoco. Yo no entiendo de dónde tú sacas la confianza para venir a contarme tantas porquerías de esas. Cuando tú sabes que no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con eso. Tienes que apoyarme porque eres mi hermano. ¿Qué te vas a apoyar? Te vas a apoyar en esa sinvergonzada. Esa la traería. Y cuando tú traes a la mujer a la casa tú llegas y tengo yo que puedo dejarte a la tigre. ¿Cuál es la mujer mía? Ahí cambian las cosas. ¿Cuál es la mujer mía? ¿Estoy casado yo? ¿O estoy con una casada? Pero como quiero. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Puede ser de 70 tigres pero no un tigre casado y menos de una supuesta amiga tuya. Es amiga mía. Hipócrita que tú eres. A mí me convenía. Tú sabías que no se enterara de esto. Oye, tú vas a decir. Porque yo me beneficiaba del dinero de ella, de lo que ella mandaba. Pero y ahora, ¿qué hacemos? Estoy infeliz que no trabajamos ninguno de los dos. No, porque Emil no se puede callar. Dios mío. Ay, Dios. Oye lo que tú vas a decir. Lo mejor que tú haces es darle banda a Emil. No. Salir de esa cosa. Quiero que te vaya a tener problemas a ti. Ese es el hombre que me tiene a mí. Entonces, el que se muere por su gusto la muerte le sabe la gloria. Cuando esa tipa agarre, haga un desastre contigo, contigo y a mí, a mí no me busquen porque yo no apoyo a esa sinvergüenza. No apoyo a la batería. No, bueno, si me pasa nada. Ah, pero tú sabrás. Cuando pasa algo, a mí no me llame, ¿oíste? Ya, ya, ya. Mi hermana mía. No sirvió de nada tu función porque voy a seguir con mi macho. Pero ven, escúchame, ven. Escúchame, ven. Tú sí. Yo no jodo que todas veces te la quieres en el loco. Tú tienes que ser esa loquera que tú tienes. ¿Qué te pasa? Míreme. Tú no sabes, loco, tú no sabes lo que te acabo de pasar. ¿Qué es lo que me pasó? Nada. A mí me pasó lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida, mujer. Esa mujer es fantástica. Esa mujer es orgánica. Natural, brilla. Y yo te digo a ti, si la mujer tuya se entera. ¿De qué? Se me interesa, esa mujer no está ni aquí. Esa mujer. Date tranquila. Eso es lo que tú piensas. Eso es lo que tú piensas. Te diste cuenta que te estaba diciendo que te callara ahorita. ¿Cuántas veces te lo mencioné? Sí, sí. Que te calles. Tú eres mi hermana, a ti que yo te tengo que decir todo eso. Es que come callado, come muchísimas veces, tú hablas mucha mierda, tú todo lo dices. La gente tiene que aprender a hacer silencio. Tú todo lo que haces, todo lo dices. De pepa. Tú y yo somos amigos. No, es familia que somos, hermano. Y contigo que yo me desahogo, ¿estás bien? Mi hermano, ni conmigo. Eso ni debería yo saberlo porque yo soy mujer. Yo lo que te tengo que decir es que esa tipa me encantó. Te encantó. Quisieras repetirlo todos los días de mi vida. Ay, repítate duro en el pecho. Porque así mismo, con ese orgullo que tú lo dijiste, así mismo te escuchó la mujer tuya. ¿De qué tú hablas? De que yo hablo de tu esposa que te escuchó todo lo que tú te estás diciendo. Chache, esa mujer está para allá afuera. Esta mujer anda aquí. Cuando tú me viste a mí, ella estaba conmigo ahí, lo que pasa que ella estaba atrás del muro, atrás de la pared. Chaciela, ¿de qué tú me estás hablando? De que yo te estoy hablando que tú pusiste tu huevasa así que te lo comas frito. Eso es lo que le estoy diciendo. Pero tú, hermano mío, tú me debiste de callar la boca ahí mismo. Pero cuantas veces, mi hermano, te dije que te callabas, ¿y qué ella te dijo? ¿Qué ella me dijo? Salió llorando por ahí. Esa mujer me dio una mirada que si la miraban a estar duró yo siete metros bajo tierra. Porque ella ya sabe que yo sabía eso. samanita? Tú tienes que callarme, tú tienes que taparme la boca, era. Te doy como tú entras en la cara. Te estoy diciendo que te hice muchísimas señas, y tú ni siquiera me prestabas atención. ¿De qué manera tú querías que yo te lo dijera? Dime, ¿de qué manera? Ay, Dios mío, esa mujer me va a cortar el agua y la luz y todo. Si tú no cuidaste lo que te da beneficio, no pretendas que esta te lo va a bajar. Porque esta no tiene que caerse muestra. ¿Y dónde está ella? Ella salió gritando por ahí, yo lo que no sé para dónde que ella está. Dime, ¿dónde está ella? Para ella pedirle perdón, ¿dónde está? No, no, no sé, en verdad, no sé para dónde ella cogió. Yo ni me voy a bañar, yo voy a ir para atrás de ella. ¡Una como la otra es, mujer! Está bueno que te pase, es que a veces que te lo dije a ti, nadie ahí pudiera pasar. ¡Dale! ¡Mapi! ¡Dios mío! Mi amor. No te me pegué. Amiga, mira. No te me pegué. ¡Ay, amiga falsa del diablo! Tú eres mi amiga. ¿Pero qué te pasa, mamá? Tú eres mi amiga. Claro que yo soy tu amiga. Emil, yo no entiendo cómo tú tuviste el descaro tan grande de hace un rato decirle todo lo que le dijiste a tu hermana. Porque yo estaba detrás de ti. Yo escuché todo. Mi amor, mira, yo estaba hablando... Tú me utilizas. En la cama no te sirvo para nada. Soy un maniquí porque eso tú lo dijiste. Una estatua. Mi amor, mira, que yo te estoy diciendo que eso... No, pero eso está bien. Fue de una película que estábamos hablando. No fue de verdad. Está bien, tranquilo. No hay problema. Yo esperaba que te diga una sorpresa que eso era lo que yo tenía planeado. Pero a ti, a ti te voy a decir una cosa. A ti no te pueden utilizar, pero es porque tú no sirves para nada. Es por eso que en este hombre que está aquí... Si lo que tú querías escuchar era eso, pues sí, estábamos juntos. Ay, cállate. Y el rico que yo se lo hacía. Entonces, como tú no tienes el coco, linda, lo único que tienes es que callarte y dejarlo. Ay, me da risa que tú lo único que tengas para mejorar un hombre sea eso. Valores te faltan. Educación no tiene. Bueno, mi amor, déjame decirte que no solamente es por eso que él está conmigo. Hay muchísimas cosas... Él vea el momento donde tú no le das ni un peso que lo único que es el trapito de vaina que tiene ahí abajo. Trapito, mi amor, fíjate, porque este trapito... Yo no tengo nada que discutir con ustedes, todos se están volviendo como muy aburridos y a mí esto no me interesa. Emil, tú y yo... Yo no tengo ni que decir pero tú y yo no estamos juntos, ella a mí. Usted putó su huevo, usted se lo come. Ahora, tú te quedas con ella, que es la que te resuelve. Yo me voy. Perdóname, mi amor, perdóname, recuerden, gente, que el amor y la confianza no es lo mismo. En la confianza está el peligro y en el amor está el delirio. Y recuerda que la amistad termina cuando te das cuenta que solamente eras tú el amigo. Recuerden que tienen que elegir muy bien a la persona con quien está porque el amor a distancia a veces ilusiona. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.